Hola que tal gente guapa de youtube como estan? Bienvenidos de vuelta una vez mas al patio de plantas contra zombies 2 Y bueno chicos hoy vamos a jugar en el modo arena, como saben tenemos nueva temporada y esta se llama temporada nociva de noctarina Asi que bueno les voy a compartir dos masitos ya que el nivel esta dificil, con plantas a nivel bajo esta complicado Porque sale el zombie cardio y este potencia a los demas zombies Pero bueno les voy a pasar un masito free y luego les voy a pasar un masito premium Para que pues puedan seguir ganando sus partidas Desgraciadamente yo bajé a liga plata Y bueno chicos les había dicho que hoy iba a salir, bueno no, salgo hasta el dia de mañana y regreso el dia jueves Sale? Por si se preguntan porque no hago directo en trobo, porque no subo gameplay Es por eso, asi que vamos a buscar una partida por aqui Ok pues ya estamos aca dentro del nivel Y bueno, ahi esta el zombie cardio, tenemos tambien pues al, al este, al prime, al zombie steam prime Que mas? Pues romano, zombies del futuro, de dino, etc Y estan las comadrejas tambien que son bastante molestas Y bueno, aqui en las fortalezas y debilidades Tenemos tres familias de plantas, dos ineficaces que no te sirven para nada Y una potenciada, que es la, la potenciada es la de la encubrimenta Y las ineficaces son lanzamenta y armamenta Vale? Y bueno gente pues Al parecer el video o la serie que queria hacer De PBZ a Road Time Pues creo que no les gusto Entonces no se si la vaya a volver, si vaya a subir otro gameplay Ya vi el gameplay que subi ayer y pues Tiene muy poco apoyo La verdad pues es que Que lastima gente, es bastante deprimente Ya no se Osea, yo ideas tengo bastantes Tengo bastantes ideas de De contenido de PBZ Pero pues si a ustedes no les gusta La verdad es que ya no, no se que Que subir para que les guste a ustedes Porque Pues es que el apoyo es nulo El apoyo es nulo, osea 3000 vistas nada mas Un video en un canal de 260 mil Suscriptores Es, es nada, saben, es nada Todavía estuviéramos hablando de 10 mil vistas Pues diría, bueno pues esta bien Pero Pues no se, osea A lo mejor ustedes díganme en los comentarios Que es lo que les gusta A lo mejor ya no les gusta PBZ A lo mejor les gusta otro juego Podría yo probar Vale? Porque por ahí me dicen Es que ya te quedas sin ideas No, yo tengo muchas ideas Osea yo puedo subir muchos videos De niveles modificados Ideas de series Pero es que nada les gusta Osea Y porque lo digo Pues porque Por las vistas Por el simple hecho De que no hay vistas Por eso es que digo Que no les gustan Las series O los videos que subo Sale? No les gustó Eclice No les gustó PBZ con texturas realistas No les gustó ahorita El Arrow Time La que si les gustó Fue el PBZ chino Esa si les gustó bastante Porque hubo bastante apoyo Eh, también la de El Yo Zombie Igual tuvo bastante apoyo Ahorita el PBZ 3 también Pero bueno Las demás Bueno, igual yo entiendo Que no todo les va a gustar a ustedes Pero bueno chicos Después de inventarme este chorote Vamos a empezar A ver Ahí está la Noctarina Como planta de la semana La tengo a nivel 1 Llevo Lanzadora Oscura Llevo Flor Lunar Llevo Apisona Flor La Apisona Flor se compra con gemas Entonces la considero free Llevo Rábano Casillero Y llevo Guardacelga Todas a nivel 5 Ojo que aquí no voy a usar Enredaderas ni mentas Eh Vale, así que vamos por ellos Este mazo es para ustedes Para nosotros Más bien es para nosotros Los pobres No para ustedes Es para nosotros Los pobres Chicos Vamos a usar eso tal que así Ponemos aquí unas cuantas Lanzadoras Eh Ponemos acá unas cuantas Guardacelgas En la parte de enfrente Vamos por ellos Y bueno La forma en la que yo lo utilizo Es la siguiente En la parte de atrás Pongo Pura Este Apisona Flor Con unas 3 Unas 3 O 4 si se puede O las que se puedan Sale Y en la parte de enfrente Hay que poner Guardacelgas Porque mira Ahí vienen las malitas Comadrejas Son muy molestas Son bastante molestas Ponemos esto por acá Eh A ver Ponemos por aquí Una noctarina Para el cardio Perfecto Ponemos ahora Esto tal que aquí Por acá abajo Y tiramos el primer nutriente Porque ya está Ahí Ya está el cardio Ahí reventando Vamos a poner más Este Guardacelgas ¿Por qué no? Vale Ponemos por acá Otra noctarina Perfecto Ponemos otra Apisona Flor Tiramos nutriente Y hay que seguir colocando Guardacelgas Porque Mira ahí cayó el primer cardio Perfectísimo Ahorita que se acabe esto Tiro el otro nutriente Ahí estamos Perfecto Tiro esto por aquí Las lápidas Las lápidas como molestan Molestan bastante No Tire el Malgasté ahí El El nutriente Voy a tirar otro nutriente Rápido Esto por acá Por acá ponemos otro Rábano casillero Mira Ya me reventaron Las guardacelgas Esto por aquí Perfecto Esto por acá Tal vez Ponemos acá Replantamos A ver si puedo hacer Un millón y medio Por lo menos Y es que está difícil Con plantitas así Nivel bajo Está difícil Ya lo vieron Tiramos acá Nutriente Esto aquí Rápido Dame el efecto Ya no alcanzo a darme El efecto En la otra Acá una lanzadora Perfecto Tiramos otro nutriente Maravilloso Voy a quitar esa lanzadora De la parte de arriba Ahí reventando Otro poco Ojo con los malitos Bichitos que se meten Esto aquí Vale ya palmó Ya palmó Ya palmó El desgraciado Tiramos otro nutriente ¿Por qué no? Noctarina Lanzadora Llevamos ya Un milloncito y medio A ver si me hago Dos millones No hago muchos puntos Porque como pueden ver Ya me reventaron Toda mi defensa Ya no tengo nada De plantas Y no tarda En que me destruyan También Uy nutriente 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 Rápido Ahí estamos Perfecto A ver si me puedo Cargar otro cardio Antes de que Antes de que acabe el nivel Esto aquí Vale creo que no se va Se va a ir eh Si se va a ir gente Si tuviera un nutriente Me lo bajaría eh Se va a ir No Que feo Que feo Se va a ir gente Se va a ir el desgraciado No creo que lo mate La pura noctarina No se fue gente Se fue Bueno Estuve a punto de matarlo eh La verdad es que Estuve a punto de matarlo Mira el nutriente Me lo vienen a dar al final Pero Ok El puntaje que hice Yo digo que está bien Yo lo considero bueno Un millón seiscientos noventa y seis Mil ochocientos setenta y cinco Si yo sé que se pueden hacer Hasta Hasta rato hice doce millones Pero con plantas Más maxeadas Sale Ahora Espero que este mazo Les funcione a ustedes Que tienen plantas Plantas bajitas de nivel Y que no tienen plantas nuevas No tienen enrederas No tienen mentas Nada No tienen a la noctarina Subida de nivel Apenas la van a conseguir Porque se va La pueden desbloquear En ese torneo Pero bueno Ahora vamos a jugar Con plantas más maxeadas Para que vean Cuál es lo máximo Que yo hago Ok Que yo hago Porque Yo sé que muchos de ustedes Hacen más puntos que yo Eso es cierto Y eso siempre va a pasar Siempre va a haber alguien Que es mejor que tú Vale O sea Este Nunca puede decir Ah es que yo soy mejor que tú Si a lo mejor Si eres mejor que yo Pero hay alguien más Hay alguien más Que igual es mejor que tú Siempre es así Vamos este acá Entonces yo Lo máximo que hice Fueron doce millones Vamos a buscar una partida acá Vamos a jugar con pura planta Nivel diez Nivel once Nivel quince Y nivel veinte Que son los niveles máximos Antes de las maestrías Sale entonces A ver Esperamos a que cargue esto Vamos Ahí está Perfecto Y bueno Aquí el mazo que utilizo Es este Llevamos en Tripitidora Enradera guisante Plantor Charrabano Castillero Y Enradera reluciente Todas A nivel diez Que es el nivel máximo Bueno La Tripitidora tiene nivel veinte Que es el máximo Vale Vamos a iniciar de la siguiente Fuera Creo que tenía Ahí está la estrategia Voy a iniciar de esta forma Después voy a ir llenando todo De Tripitidoras Y de Enraderas guisantes Vamos por ello Y a ver si logro hacerlo Les digo que hice doce millones Pero si está Está complicado Hacer Hacer doce milloncitos Esto por acá Ponemos una noctarina Tal vez por aquí Esto por acá Perfecto Esto aquí Vale Necesito nutriente Necesito nutriente Perdón Necesito soles Ocupo soles Así que vamos a Vale El primer cardio ya palmó De volada De volada Aparte aquí Nos dan un montón Pero un montón De nutrientes Esto por aquí Así Esto así A ver Acá abajo me van a dar Otro nutriente Mira Ahí está A ver Vamos Se tardó Perfectísimo Ahí reventando A tope A ver Me conformo con hacer Diez millones Porque hace rato Creo que tuve suerte Tiramos nutriente Vale Vale Más este Rábanos de casillero Tiramos otro nutriente Rábanos de casillero Por acá A ver Las enredadas Quizás antes creo que ya complete Creo que ya complete todo Esperamos a que venga el cardio Damos un nutriente Damos un nutriente Siete millones Siete millones ¿No? Vale Siete millones Nada mal Nada mal Esto por acá Esto por acá A ver A ver A ver A que hora sale el cardio Ahora si no quiere salir Nutriente Vale Yo creo que voy a hacer más Hace rato porque no iba yo No utilicé de forma adecuada Los nutrientes Pero tal vez ahorita Haga yo más Ponemos acá más guisantes Más enredaderas Esto tal que así Le damos nodrientito Diez millones Once millones Sí, yo creo que hago más esta vez La verdad no sé cuál sea el máximo Que se pueda hacer aquí El cardio no creo que llegue Hoy sí llegó el desgraciado Ya se murió Doce millones Vale A ver si podemos hacer Quince millones Uy Salieron las lápidas Acaban de salir las lápidas Vale Otro rábano Pues ya está todo lleno ¿No? Creo que ya Tenemos nutrientes Si sale otro cardio Me lo bajo Sin problema Sin problema Me lo bajo Al desgraciado Vale Ok Sí puedo hacer quince millones Vamos Que venga otro cardio Que venga otro cardio A ver Según se solo salen tres Por Por nivel Vale Vale quince millones Maravilloso Tiramos el último nutriente Vale dieciséis millones Nada mal Ok Dieciséis millones Trescientos Catorce mil Trescientos Puntos Con plantas A nivel Máximo A lo mejor Ustedes hagan Veinte Veinticinco Treinta millones No sé No sé que más Estén usando Pero bueno Yo busqué estos Y estos son los que les comparto Espero les funcionen Gente Ya saben Déjenme sus comentarios Para que sepa yo Que más usan Y cuántos millones hacen La vez pasada La semana pasada Que hice cincuenta millones Por ahí Si me decían Oye Yo me quedé a tantos De hacer cincuenta Yo apenas Si pude hacer Cuarenta y nueve Yo cuarenta y ocho Y así Entonces Bueno dije Si Si me están comentando Cuántos puntos hacen Así que bueno Espero sus comentarios Compartan el El gameplay Con sus amigos Compartan sus redes sociales Activen la campanita Gente Para que Youtube Les notifique Cada vez que subo video Y nada Un saludo a todos Me despido Nos vemos más tarde En el directo De Minecraft En mi canal De Trovo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!